305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Miren, ahí tiene, por cierto, la revista Gerencia para Todos. Pueden verla a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter gratuitamente. Esta revista tiene artículos gerenciales resumidos y muchísima información de lectura rápida. Nuestro programa de Gerencia para Todos tiene la misión de servir mejor a nuestra audiencia en inglés y en español. Por eso hoy vamos a conversar con el profesor Elio Acosta sobre el marketing bilingüe. Bienvenido, profesor Acosta, Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Vamos a hacerlo de una manera bilingüe. Nuestro programa de Gerencia para Todos tiene la misión de servir a nuestra audiencia mejor a todos los días en inglés y en español. Por eso, hoy vamos a hablar de la marketing bilingüe con el profesor Elio Acosta y lo vamos a hacer por ejemplo. Lo vamos a hacer por ejemplo bilingüe. Sé, sé, tengo que mejorar mi pronunciación en inglés, pero tengo que hacerlo. La siguiente reflexión, ¿no? Todos estamos en un ambiente internacional, inclusive en un ambiente nacional de diversidad en idiomas y en culturas. We are all in an environment international and inclusive, in an environment national, international, of diversity in languages and cultures. So, profesor Acosta, why should the languages of the people, citizens, clients, consumers, be used according to the principles and basis of successful marketing? ¿Cómo podemos usar el mercadero de acuerdo a sus principios y bases para que sea exitoso tomando en cuenta estas diferentes culturas, ciudadanos, clientes, consumidores? Well, as I mentioned before, I think it's important for us to understand who our clients are or our future customers, right? So, in order for us to do that, we have to utilize, you know, the process of segmentation. Because when we talk about segmentation, we're talking about demographics, which determines what? The income, the race, the standard of living, language, as a fundamental part of communication. And then we also have the psychographics, which determines the actitudes and behaviors of our customers or our potential customers. So, it is very, very important to understand how can we have an association with our message. So, when we talk about segmentation, we have to take into consideration culture. And when we talk about culture, of course, we're talking about values and we're talking about language. And specifically, you know, when we are trying to make sure that our potential customers understand our message, right? So, we cannot generalize our messages or standardize our messages from English to Spanish. Why? Because, hey, things are, you know, words sometimes cannot be translated, even humor sometimes. But that also includes what we call subculture. A Mexican, for instance, probably will have a different lexical, right? Or a different slang in terms of understanding the message. So, sometimes we have to differentiate from one country to another, which is the most effective communication that we can have in terms of language. Good. ¿Qué recomienda, profesor Acosta, a las empresas que tienen el objetivo de brindar un mejor servicio al cliente? Un cliente que no habla el idioma original de su empresa. Profesor, ¿qué recomiendas a las empresas que tienen el objetivo de brindar un mejor servicio al cliente que no habla el idioma original de estas empresas? Ok, ¿do you want me to answer this in English or in Spanish? Como estamos en el ambiente bilingüe, en ambos idiomas, profesor, por favor. Bueno, déjame empezar por español para hacerlo más claro. Muy bien. Bueno, básicamente, número uno, como dije, lo más importante es entender a nuestros clientes y ahí radica todo. Porque, ¿qué es lo que verdaderamente es el marketing? Es satisfacer las necesidades, lo que nuestros futuros clientes quieren y los deseos que ellos quieren. Y la única forma, básicamente, de satisfacer esos tres factores que son fundamentales es, básicamente, entendiendo de cuáles son las necesidades en términos de entender una información. Si tú tienes, por ejemplo, un grupo de personas que hablan español, obviamente, lo ideal es que el mensaje sea en español. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo van a entender fácilmente. Ahora, lo que no puedes hacer es, básicamente, tratar de penetrar un mercado que es en español con una lengua que no es el español. Porque eso, básicamente, te retardaría enormemente, digamos, el proceso de retorno de inversión. ¿Y causaría una altísima insatisfacción en ese cliente? Pues, absolutamente. Porque, básicamente, el cliente no entiende lo que le estás tratando de vender. Entonces, definitivamente, entender el mercado y la cultura del mercado y a lo que verdaderamente el mercado se asocia, pues, asimismo, deben de ser, básicamente, las estrategias. Tomando en cuenta que la lengua es fundamental en términos de mandar la comunicación que es necesaria. Este programa, sin preferencias políticas, va a presentar unos ejemplos audiovisuales. En los siguientes videos, vamos a ver ejemplos exitosos de mercadeo bilingüe al más alto nivel y constituye, en opinión de nuestro programa, una lección para aquellas empresas que se niegan a reconocer a las minorías y su importancia. Este programa, sin preferencias políticas, va a presentar unos ejemplos audiovisuales. Este programa, sin preferencias, va a presentar unos ejemplos de mercadeo bilingüe al más alto nivel y constituyen, en opinión de nuestro TV show, a valuable and worthy lesson for those companies that refuse to recognize minorities and their importance. Vamos a ver los videos. Adelante, señor director. ¿Dónde habla español? ¿Puedo hablar un poquito? ¿Dónde aprendió español? Aquí en Texas. Aquí en Texas. Hay muchos mexicanos, americanos que viven aquí. Y también es mi escuela, mi escuela del junior high, también el high school. Estudié español. Es un idioma muy grande, es un idioma muy importante aquí en este país. Es importante preguntar por la vota. Quiero que todos los hispanos que viven aquí en este país voten para mí. Quiero que apoyen mi campaña también. ¿Qué les ofrece usted, señor gobernador? Una visión que dice que todos, todos, el sueño americano es para todos. Es para todos que viven aquí. Señor Bush, gracias por habernos invitado. El placer es mío. Compartimos un sueño, que trabajando duro, tu familia puede triunfar. Que si te enfermas, tengas un seguro médico. Que nuestros hijos puedan recibir una buena educación, sean ricos o pobres. Este es el sueño americano. Te pido tu voto, no solo para mí y los demócratas, sino para mantener ese sueño vivo para ti y para tus hijos. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Así es, profesor Acosta. ¿Qué le parecen estos videos? Es el ejemplo de lo que usted ha venido comentando. Bueno, me parece que son fundamentales porque, obviamente, al asociar la lengua con el candidato, pues es mucho más fácil que el cliente pueda entenderlo mejor. En términos de sus expresiones, de ciertos detalles que son fundamentales para todos nosotros. Entonces, como vemos en todas estas campañas electorales, vemos que muchos de los candidatos, y ahora que estamos en este proceso, digamos, electoral, encontramos que muchos de esos candidatos quieren asociarse con ese segmento. Y la única forma de asociarse con ese segmento es hablando su lengua. Como herramienta fundamental de buscar esa cercanía. Esa cercanía que es importante en términos de asociación. Porque sabemos muy bien que en marketing es muy importante entender que la percepción y la asociación en ese proceso de tomar una decisión a un momento determinado es fundamental. Compramos lo que conocemos, lo que asociamos. Y lo que no conocemos, básicamente, nos toma tiempo en pensar en qué decisión vamos a tomar, por un producto o por otro. Pasando al tema este de los videos que acabamos de ver, también hay un, percibo yo, que hay un carácter emotivo que puede hacer una gran diferencia en las ventajas competitivas. De una manera fundamental, en los dos casos que vimos, tanto del presidente Bush, y por eso escogimos estos casos de negocios de pasadas elecciones, tanto en el caso del presidente, en ese momento, candidato Bush, como el entonces candidato Barack Obama, fueron estrategias exitosas. Ambos llegaron a la presidencia de los Estados Unidos, en parte hablando español, porque hay una gran cantidad de votantes de habla hispana. El caso de California, específicamente. El caso de Texas, son fundamentales para ganar una elección presidencial. Entonces, aquellas empresas que se nieguen a hablar el idioma de su customer, de su cliente, pueden ir anotando su fracaso. ¿Cuál es su opinión al respecto, para finalizar? Bueno, que básicamente emociones se convierten en acciones, y las emociones en mercadeo son muy importantes en el proceso de asociación. Hoy en día vemos, por ejemplo, en Instagram, muchas de las historias, en las propagandas que vemos, básicamente empiezan con una historia. ¿Por qué? Porque las historias las asociamos, sobre todo las historias de amor, las historias de drama, todo lo que se refiere a las historias de humor. Entonces, es importante entender que las emociones se convierten en acciones. Y por eso es que es importante esa presentación de historia. ¿Para qué? Para básicamente estimular nuestro cerebro, para poder asociar. Porque recuerden ustedes que lo más importante en una emoción es la asociación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al profesor Elio Acosta por estar con nosotros hoy en Herencia para Todos, tocando este tema del marketing bilingüe. Profesor, queremos invitarlo, por supuesto, a próximas emisiones del programa Gerencia para Todos, para tocar diversos temas de marketing, el digital marketing, y también continuar con este tema del marketing bilingüe que ha despertado muchísimo interés en la audiencia. Con mucho gusto, en el momento que ustedes me necesitan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por continuar aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos, vamos a la pausa comercial. Y seguimos.